¿Qué pasó en Pedro Juan Caballero? Alejandra Pereira con los detalles. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Yolanda. Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia. Vamos a hablar sobre este hecho de persecución y posterior detención de dos motochorros. Esto ocurría en Barrio Obrero de Pedro Juan Caballero, porque aparentemente tras un intento de robo, estos dos malvivientes, a percatarse en este caso de la presencia policial, se dieron a la fuga. Ellos fueron identificados como Oscar Daniel Ortiz López, de 18 años, y Derlis Concepción Benítez, de 19 años. Ellos escaparon en el biciclo, inclusive varios metros, durante varios metros se realizó esta persecución. El acompañante del biciclo, en este caso, realizó varios disparos también por los efectivos policiales. En un momento dado, cuando ellos ya se sintieron acorralados, fueron escapando, en este caso, a pie, y fue ahí donde se produjo finalmente la detención de estos dos jóvenes. Vamos a escuchar justamente lo que nos mencionaba, en este caso, uno de los detenidos, que según también manifestó, ellos tuvieron temor porque no tenían el registro de conducir de la moto. Yo no me acuerdo a mí, ve, yo me abrí, yo he ganado las misiones de un viaje que nos ayudó a ir a la casa. Porque yo he ganado las vacaciones y siempre en México, ahora mi me abrazó, porque era una vacación y no. Me saludó no, no es posible. Me había ganado el pacto, ¿no? No, no le hagan el pacto. No, no llores. ¿Debesos registros, entonces una vaca de la policía. ¿De qué más tienes en ella? Oscar, ¿no? Oscar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.